Cristian Nodal a punto de desmayarse en pleno concierto por intenso calor en Tabasco. El cantante de Regional Mexicano se mostró agitado y detuvo su presentación, alertando a su equipo de que se sentía mal por el calor. Cristian Nodal retomó con éxito su presencia en los escenarios con algunas presentaciones en México como parte de su palcora tour, sin embargo la intensa ola de calor que azota gran parte del país le cobró factura y estuvo a punto de desmayarse en pleno concierto. Visiblemente agotado y abrumado, la estrella del Regional Mexicano pidió disculpas al público y detuvo el espectáculo para poder retirarse por unos minutos al camerino y recuperarse. El intérprete de botella tras botella se presentó recientemente en el palenque de Tabasco, lugar donde las temperaturas superiores a los 35 grados centígrados no detuvieron a los fans del cantante para corear cada una de sus canciones. Aunque al inicio Nodal se mostró con gran energía y según medios locales contaba con ventilación en el escenario, no fue suficiente y tras casi dos horas de concierto se notaba cansado y abrumado. Con la camisa desabotonada y empapada en sudor, Cristian Nodal alertó a su equipo de su mal estado físico al sostenerse del micrófono por lo que pidió disculpas al público al informar que detendría su concierto por unos minutos para poder volver a su camino y poder refrescarse. Una vez recuperado, el cantante volvió al escenario y continuó su presentación por una hora más cautivando a los presentes. Nadie está soportando el calor en ninguna parte de la República Mexicana. El calor más feo que he sentido, dijo Nodal. Con esto me despido, bendiciones para todos ustedes, espero tengan un resto de día feliz y en paz. No olvides suscribirte a nuestro canal Daya TV y te mantendremos informado.